Clase de Castellano, nivel más avanzado. Actividad, lectura y selección múltiple. Aluna, Katia Lapsher, de Woodside Priori. Instrucciones. Tengo que leer con cuidado el pasaje siguiente. El pasaje ve seguido de varias preguntas o oraciones incompletas. Tengo que elegir la mejor respuesta o terminación de acuerdo con el pasaje. Tengo 10 minutos para leer el pasaje y contestar las preguntas. El pasaje es Restaurantes para Pájaros. Vocabulario útil de la actividad Restaurantes para Pájaros. Revolutear es el sinónimo de maraposear. Enjaulado. Está encerado en una jaula. Arrancar es un sinónimo de extirpar. El cebadero es un plato de comida para las aves. Proveer es un sinónimo de suministrar. La cazuela es un sinónimo de una cazerola. La siembra es un sinónimo de cementera. Estructura de comprensión para la lectura Restaurantes para Pájaros. ¿Qué? Una campaña por el regreso de las flores, las mariposas y los pájaros a los balcones, casas y calles de Medellín. ¿Quién? Edith Okendo. Una mujer que encontró en el cuidado de la naturaleza una forma de sentirse útil. ¿Dónde? Medellín, Colombia. ¿Cuándo? 1999. ¿Cómo? Cambiar los pájaros enjaulados por cebaderos o restaurantes para pájaros para aumentar la población de los pájaros en Medellín, Colombia. Las preguntas y las respuestas para la lectura Restaurantes para Pájaros. Pregunta 1. Hace 7 años, Edith Okendo tomó una iniciativa para... La respuesta es... B. Efectuar el restablecimiento de plantas, insectos y pájaros. Número 2. Las mariposas y las flores han vuelto porque... La respuesta es... B. La gente volvió a plantar flores. Número 3. ¿Por qué han desaparecido tantas especies de pájaros? La respuesta es... A. Por el abuso extenso del medio ambiente. Número 4. La meta de Edith Okendo y sus socios es... La respuesta es... A. Proveer restaurantes para los pájaros. Número 5. ¿Qué ha sugerido Okendo para atraer el regreso de los pájaros? La respuesta es... C. La distribución de comida especial para ellos. Número 6. Otro título para este artículo podría ser... D. Una pasión por la libertad. Número 7. Número 7. ¿En qué posición mejor se puede colocar la oración? Según Okendo, sus vecinos no aprecian la importancia de la libertad para una naturaleza silvestre. La respuesta es... B. Número 2. La respuesta correcta para la pregunta 6 es... Una pasión por la libertad. Sin embargo, mi respuesta fue... Edith Okendo y las jaulas de Medellín. D. Es la correcta respuesta porque... La frase... Una pasión por la libertad... Es la filosofía de Edith Okendo y su proyecto para aumentar la población de las aves colombianos. Pero, Edith Okendo y las jaulas de Medellín es una respuesta demasiado atrevida. D. 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 D.